y después el Estado. Y el deber de cuidado del Estado con relación a esta situación está definido en esta ley, artículo 4, inciso segundo. Ese es el papel del Estado en la tercera etapa del deber de cuidado. Entonces resulta que ahora todas estas ONG y todos estos periodistas están diciendo, no, el Estado es el culpable. Y más una mesa, che. Y Liliana Villalba. ¿Qué? Qué fácil que es hablar. A ver, ustedes, Andrés Colmán Gutiérrez, te pregunto algo. Vos no sos uno de los especialistas en los manuales del EPP. Sos, ¿verdad? Muy bien. Te voy a decir algo. Vos publicaste 70 artículos sobre que el EPP tiene una mecánica operativa que incluye los perímetros de alerta temprana. ¿Dónde estaban estas nenas? ¿Y quién les puso ahí Mario Aldo Benítez, pico? ¿Qué? Dejen de decir boludeces. No, 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 no Gracias.